Pobre Karen, no es la primera vez que se luce, saca ventaja y su equipo termina perdiendo. Esa mujer tiene todo para ganar, viendo el desafío para ver si mi ansiedad pasa un poco, pero fue imposible. Espero la justicia divina reine en mi país. Oren por nosotros, ponemos en las manitos de Dios esta situación tan dura e injusta y les pedimos por la paz, la conversion y la liberación de nuestros hermanos venezolanos. Francisco pone a que Alejo cuente su historia y se queda dormido a Andrea, le quiere bajar los humos a Karolai. Le dijo que Karen hizo más rápido la pista, ay. Andrea, tú eres Tessa, no suban los capítulos tan tardes por favor. Si estás de acuerdo con este comentario, déjamelo saber con un like. Dios te bendiga Francisco, eres tan cautelos y no andas con habladurías ni hipocresías. Esa gente de producción no es capaz de darle aunque sea un banquito a Andrea para que vea las pruebas sentada. La mejor parte fue ver como Francisco le pregunta a Alejo que le cuente la historia y tres doritos después se queda dormido escuchándola. ¿Quién más es como Francisco viendo el desafío para medio distraerme por lo que estamos pasando en mi país, Venezuela? Venezuela que la justicia nos llegue antes que haya más muerto. Venezuela Dios, estamos en tus manos. No soporto a Glock cuando habla alguien igual que yo tocaba ver un ratito el desafío. Porque esto que pasa en mi país, Venezuela, Venezuela, es horrible. Todo lo que pasa ayer, montón de personas corriendo frente a mi casa. Porque los policías los perseguían. Por favor, oren para que seamos libres, Venezuela. Estamos orando por ustedes. Creemos que pronto saldrá el sol para ustedes. Dios con ustedes, Venezuela. Natalia le dice a Alejo, vos tenés novia. Como si eso fuera un impedimento para ella. Ja, 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 Caroline, ayer. No he visto brillar a Karen en ninguna pista. Caroline hoy, Karen brilla en cada pista, Andrea. Entonces, ¿cuál versión te creemos lo bueno de verlo por YouTube? Es que puedes adelantar cuando habla Glock, ja, 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 para los que estaban diciendo que Darling fue la mejor en esta prueba. Andrea, lo dijo Karen, fue la que menos se demoró quien más le adelanta cuando habla Glock. Qué fastidio, esa vieja Karen no brillaba en ningún box. Dijo la disque reina del aire. Karen brilló tanto hoy que la opacó por completo. Karen es superior. La indiscutible ganadora del desafío XX hoy logre ponerme al día con los capítulos. Y dedique tiempo para leer comentarios. Gracias de verdad, X tantas palabras de aliento para mi país. Y bueno, nunca falta aquel con poco empatía. Dios los bendiga y por favor, sigamos orando por Venezuela. Con razón ayer no le pusieron chaleco a Karen es que hasta a mí me hubiera dado miedo. Que vieja pa buena uf esa Caroline como va a decir Q Karen no brilla en ningún box y al siguiente día procede a decir que a Karen que ella sabe que brilla en todos los boxes. Karen sinceramente mi admiración para esa mujer. Tremenda ventaja que le dio a Natalia y como siempre la desaprovechó. Que recuerdos cuando la moza criticaba tanto a Santi que se caía y ve Alan. Karen siempre brilla en cada box como dijo Caroline y ayer dijo lo contrario, jajaj Q mujer. Pobre Karen. No es la primera vez que se luce, saca ventaja y su equipo termina perdiendo. Esa mujer tiene todo para ganar, viendo el desafío para ver si mi ansiedad pasa un poco. Pero fue imposible. Espero la justicia divina reina en mi país. Oren por nosotros, ponemos en las manitos de Dios esta situación tan dura e injusta y les pedimos por la paz, la conversion y la liberación de nuestros hermanos venezolanos. Francisco pone a que Alejo cuente su historia y se queda dormido. Andrea le quiere bajar los humos a Caroline. Le dijo que Karen hizo más rápido la pista. ¡Ay! Andrea, tú eres Tessa, no suban los capítulos tan tardes por favor. Si estás de acuerdo con este comentario, déjamelo saber con un like. Dios te bendiga Francisco, eres tan cautelos y no andas con habladurías ni hipocresías. Esa gente de producción no es capaz de darle aunque sea un banquito a Andrea para que vea las pruebas sentada. La mejor parte fue ver como Francisco le pregunta a Alejo que le cuente la historia. Y tres doritos después se queda dormido escuchándola. ¿Quién más es como Francisco viendo el desafío para medio distraerme por lo que estamos pasando en mi país Venezuela? Venezuela que la justicia nos llegue antes que haya más muerto. Venezuela, Dios, estamos en tus manos. No soporto a Glock cuando habla alguien igual que yo tocaba ver un ratito el desafío. Porque esto que pasa en mi país Venezuela, Venezuela, es horrible todo lo que pasa ayer montón de personas corriendo frente a mi casa. Porque los policías los perseguían. Por favor oren para que seamos libres Venezuela. Estamos orando por ustedes. Creemos que pronto saldrá el sol para ustedes. Dios con ustedes Venezuela. Natalia le dice a Alejo, vos tenés novia. Como si eso fuera un impedimento para ella. Ja ja ja, Caroline, ayer. No he visto brillar a Karen en ninguna pista. Caroline hoy, Karen brilla en cada pista, Andrea. Entonces, ¿cuál versión te creemos lo bueno de verlo por YouTube? Es que puedes adelantar. Cuando habla Glock ja 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 para los que estaban diciendo que Darling fue la mejor en esta prueba. Andrea, lo dijo Karen, fue la que menos se demoró. Quiero quien más le adelanta cuando habla Glock, que fastidio esa vieja Karen no brillaba en ningún box. Dijo la disque reina del aire. Karen brilló tanto hoy que la opacó por completo. Karen es superior. La indiscutible ganadora del desafío XX hoy logre ponerme al día con los capítulos. Y dedique tiempo para leer comentarios. Gracias de verdad, X tantas palabras de aliento para mi país. Y bueno, nunca falta aquel con poco empatía. Dios los bendiga y por favor, sigamos orando por Venezuela. Con razón ayer no le pusieron chaleco a Karen es que hasta a mí me hubiera dado miedo. Que vieja pa buena uf esa Caroline como va a decir Q. Karen no brilla en ningún box. Y al siguiente día procede a decir que a Karen que ella sabe que brilla en todos los boxes. Karen sinceramente mi admiración para esa mujer. Tremenda ventaja que le dio a Natalia y como siempre la desaprovechó. Que recuerdos cuando la moza criticaba tanto a Santi que se caía y ve a Alan. Karen siempre brilla en cada box como dijo Caroline y ayer dijo lo contrario. Jajaj cu mujer. Pobre Karen. No es la primera vez que se luce, saca ventaja y su equipo termina perdiendo. Esa mujer tiene todo para ganar, viendo el desafío para ver si mi ansiedad pasa un poco. Pero fue imposible. Espero la justicia divina reina en mi país. Oren por nosotros, ponemos en las manitos de Dios esta situación tan dura e injusta y les pedimos por la paz, la conversion y la liberación de nuestros hermanos venezolanos. Francisco pone a que Alejo cuente su historia y se queda dormido. Andrea le quiere bajar los humos a Caroline. Le dijo que Karen hizo más rápido la pista. Andrea, tú eres Tessa, nos suban los capítulos tan tardes por favor. Si estás de acuerdo con este comentario, déjamelo saber con un like. Dios te bendiga Francisco, eres tan cautelos y no andas con habladurías ni hipocresías. Esa gente de producción no es capaz de darle aunque sea un banquito a Andrea para que vea las pruebas sentada. La mejor parte fue ver como Francisco le pregunta a Alejo que le cuente la historia y tres doritos después se queda dormido escuchándola. ¿Quién más es como Francisco viendo el desafío? Para medio distraerme por lo que estamos pasando en mi país, Venezuela. Venezuela, que la justicia nos llegue antes que haya más muerto, Venezuela, Dios, estamos en tus manos. No soporto a Glock cuando habla alguien igual que yo tocaba ver un ratito el desafío. Porque esto que pasa en mi país, Venezuela, Venezuela, es horrible. Todo lo que pasa ayer, montón de personas corriendo frente a mi casa. Porque los policías los perseguían. Por favor, oren para que seamos libres, Venezuela. Estamos orando por ustedes. Creemos que pronto saldrá el sol para ustedes. Dios con ustedes, Venezuela. Natalia le dice a Alejo, vos tenés novia. Como si eso fuera un impedimento para ella. Ja ja ja, Caroline, ayer. No he visto brillar a Karen en ninguna pista. Caroline hoy, Karen brilla en cada pista, Andrea. Entonces, ¿cuál versión te creemos lo bueno de verlo por YouTube? Es que puedes adelantar cuando habla Glock ja 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 para los que estaban diciendo que Darling fue la mejor en esta prueba. ¿Qué es lo que está pasando en esta prueba?